El mundo siempre ha sido un caos. Sin embargo, desde los tiempos de Noé, nuestro frágil planeta no se había enfrentado a peligros tan inminentes y existenciales como en la actualidad. Las amenazas nucleares, económicas, tecnológicas y filosóficas, así como la crisis moral, política y biológica, pueden causar calamidades de proporciones bíblicas en el mundo. Puesto que la profecía es un tema que le interesa a Dios y al cual dedica parte de su palabra, debería intrigar nuestra mente y emocionar nuestro corazón, sobre todo en estos días de gran tensión. Ese es el tema de este libro. Los 50 acontecimientos finales de la historia del mundo. Ya disponible en español.